Hola amigos y amigas, estamos en Tantan Percusión con mi buen amigo Jos Benítez, muchos de vosotros lo conoceréis y otros lo vais a conocer hoy. Ha venido a grabar una serie de vídeos con nosotros y le hemos atracado un poquito para conocerlo un poquito más a fondo, sobre todo para que lo podáis conocer un poquito más a fondo vosotros. Para mí personalmente, seguro que para muchos de vosotros, Jos es uno de los bateristas con más personalidades, más creativos que tenemos, nada más que que ve su set, su forma de tocar para entenderlo. Jos, tío amigo, muchas gracias por venir. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Tanta percusión forever. Muy bien, tío. 18 años por lo menos que nos conocemos. Por lo menos. Yo no sabría calcularlo, pero un pilón. Yo me acuerdo que te conocí con André, con el Papa, en una de las clases que venía a Sevilla. Claro, con Juan, con Juan de Oliva. Y que un día comimos en mi casa, me acuerdo. Todavía tengo aquello, eso en la memoria, como me lo pasé muy bien. Un pollo que tú hacías como con pimentón o una cosa así. Todavía me acuerdo. Pueden ser, pueden ser. Aquí donde me veis soy un poco cocinilla desde chico. Ahí estoy. Pues mira, esto nos enlaza guay. Para que no lo sepa, Jos es de Algeciras, ciudad artista donde la haya. Y actualmente vive en Barcelona, ¿no? Nos cuentas un poco cómo fue ese proceso, de ser un baterista de Algeciras. Venías a Sevilla a clase hasta llegar a Barcelona. El porqué y... Pues nada, resumiendolo mucho porque me han pasado muchas cosas ahí en medio, ¿no? Imagino. Pero bueno, eso. Yo empecé tocando la guitarra, mira, te he dicho antes. Empecé con ese instrumento. Y nada, a mí siempre me ha gustado mucho la batería. De hecho, el primer elemento que tengo de la batería es una caja de chirigota, en realidad, de carnaval, que a mí el carnaval siempre me ha gustado muchísimo. Ahí va. Y nada, yo quería tocar la batería. Es una cosa que siempre he tenido ahí. Y nada, empecé tocando con mis amigos, básicamente. Terminamos tocando en un grupo, también ahí en Algeciras, que también hicimos como bastantes girillas y eso. Y nada, la mítica, pues yo quería dedicarme a la batería. Quería dedicarme a la música. No sabía muy bien cómo porque no había en su momento conservatorios de música moderna, digamos, como todo era como el lado este clásico, ¿no? Estudiar en el conservatorio clásico y yo eso no es lo que a mí me interesaba. Y pues nada, hablando con uno, hablando con otro, pasé por las manos de David León, que fue mi primer profe de verdad en Algeciras. Y después, pues, por una cosa y otra, pues, obviamente, el maestro Juan de la Oliva llegó el nombre a mis padres, o no me acuerdo exactamente cómo fue. Y fue en plan, bueno, pues venga, pues, y volví a Sevilla todos los lunes. Claro, me acuerdo. Me lo aprendí perfecto. Después hice José Mena, también, que también fue increíble. De hecho, lo pillé en un momento súper bonito porque estaba justo viendo que hace un poco ahí con su vida y la última clase la recordaré toda mi vida. Que la última clase me dijo, no saques los platos del coche que no vamos a, te voy a hacer unas preguntitas, vamos a hablar un rato. Qué guay. Y eso se me quedó, se me quedó para siempre. Hablamos cosas súper, súper potentes que me han marcado después. Claro, José ha marcado, nos ha marcado a mucha gente personal y musicalmente. Totalmente. Y, y nada, pues, al final lo típico. La vida te va llevando. Sanillo y me fui a Madrid con Martín Leighton, que vino a producir un disco con la banda esta que teníamos en Algeciras. Y, pues, Madrid que yo quería estudiar y todo el mundo me hablaba de Barcelona. Un amigo justo se fue para Barcelona, el Luisma, también batería de Córdoba, ha tocado los Atlánticos de Meditán. Ah, coño, claro. El Luisma. Ahora está como produciendo, ¿no? Creo. Está produciendo y también está, ahora está a tope. Está ahí dando clases también. Sí, es un máquina. Yo lo quiero un montón, es mi hermano. Y tiré para Barcelona y, pues, allí llevo 12 años. O sea, hice allí el superior del liceo y toda la pesca. Qué buena, tío. Pues, claro, entiendo que en tu parte de estudiante, lo que tú tocas, donde la gente te reconoce, donde te ve cómodo en tu estilo, eso no se estudia, ¿no? Me refiero, no hay escuelas ahora mismo. Tú quieres estudiar jazz y, bueno, tienes escuelas, quieres estudiar rock clásico, pero tu estilo, que es más particular, quizá viene más de otros sitios. Eso, ¿cómo llegarás a decir, vale, yo, porque es un camino arriesgado, ¿no? Me refiero, te puedes hacer un batería muy bueno estándar y tener un abanico de trabajo enorme o decir, espérate, esta es mi personalidad, yo voy a apostar por esto. ¿Qué te llega, cómo decides hacer eso? De apostar por lo tuyo, básicamente. Yo creo que va un poco también por cómo es cada uno, yo qué sé. Yo tengo un amigo, mira, Luis me ha dicho, siempre me ha dicho eso mucho, que yo soy como una hormiguita, como que parece que no, pero cuando vuelve, igual, de hecho, un hormiguero. Y si me vas viendo poco a poco, es como, ¿qué está haciendo? Parece que está ahí atascado, ¿no? Pero, no sé, son caminos, ¿no? Es un poco tomar decisiones, que no es fácil. Y también, pues, yo en mi caso, por ejemplo, también me considero que he tenido mucha suerte con la gente que me he rodeado, ¿no? Pues, yo qué sé, Martín Leighton, por ejemplo, que tuve la suerte de estar con él un mes en un estudio, él, por ejemplo, me ayudó mucho a tomar ese camino, ¿sabes? Como que me unió mucho a mis raíces, digamos, porque me enseñó muchas cosas de flamenco y también me enseñó muchas cosas de, más como de otros lugares, como de Estados Unidos y demás. Yo, gracias a él, conocí a Chris Day, por ejemplo, el Soul Stage de la Erika Badu, eso me lo mamé full. Y ahí dije, hostia, este tío, ¿quién es? Y a raíz de eso, pues, bueno, al final es esta cosa que se habla tanto, haz lo que te gusta, ¿no? Es eso. A mí me gustaba eso, me parecía una cosa original, nueva, otra forma de abarcar el instrumento que yo no lo veía tanto en mi entorno. Y fue en plan, coño, pues voy a tirar por aquí, ¿no? Bueno, fue arriesgado, pero mira. Bueno, es estar ahí, mantenerte en esa y confiar, ¿no? Al final. Y todo esto que estás contando, ¿no? Lo podemos ver plasmado en tu banda, en Big Menú. A mí me parece espectacular que un músico profesional, y además lo veo como algo que animo a todo el mundo que lo haga, porque tener proyectos personales, imagino que tu desarrollo artístico, pues, te lleva a otros lugares que con un artista, pues, no te va a llevar. La importancia de tener tu propio proyecto, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? Bueno, yo, con Big Menú, por ejemplo... Pues, cantas, compones, tocas, haces vídeos... Eres una locura. Eres un actor prácticamente el serio. Exacto, a nivel estético, ¿no? También, a nivel vídeo, también podemos desarrollar un montón de facetas, ¿no? Si quieres. Pero, claro, la banda que he soñado tener toda mi vida, en realidad, ¿no? Al menos, desde que empecé a estudiar como un poco lo que soy ahora, ¿no? Claro, me ha permitido desarrollar un montón de cosas. Claro. Y eso después lo he podido aplicar, o sea, en mi forma de tocar, por lo tanto, a la gente que me llama, ¿no? Pues, me llama por eso, y puedo tocar eso que me gusta tanto, pero lo puedo tocar en otros proyectos, ¿no? Y, no sé, yo, es una cosa que aconsejo muchísimo, siempre se lo digo también a los alumnos y todo, ¿no? Pues, esta cosa de, coño, si puedes tocar con tus amigos y puedes desarrollar un sonido y puedes jugar con más gente y demás, hazlo, porque, para mí, es la manera. Hoy en día se han abierto, ¿no? Con Twitch, con Instagram y todo, te puedes montar tu negocio, incluso si quieres. O sea, pero es verdad que se aprende, yo, de Peter y de Payne, por ejemplo, yo te he aprendido muchísimo, ¿verdad? A raíz de una cosa que me gusta, pues, encima que te gusta, ¿no? Puedes aprender muchísimo más de la gente con la que estás tocando, de ti mismo, viéndote tocando con esas personas, haciendo canciones. Es muy guay, o sea, yo lo aconsejo muchísimo. Además, un grupo divertidísimo, tío, yo no tengo la suerte de haberlo visto en directo, espero verlo. A ver, a ver si... Si cae la... Venga, vamos para acá. Claro. Bueno, Andalucía es un patio complicado, pero alguna vez tendréis que pasar, tío. No, por aquí hay que pasar. O sea, no digo que alguna vez... Andalucía hay que venir, tío, eso es así. Y además, a mí me apetece muchísimo. Claro, aquí hay muchos amigos, ¿no? Que estaré muy encantado ir a verte. Ah, saco, y la familia. Y también, coño, que siempre se queda, muchas veces parece que eso, ¿no? Que se queda todo de Madrid para arriba. Y yo eso lo he sufrido. Claro que vivo en Barcelona, digo, coño, ahora tienes allí todos los grupos que quieres ir más, ¿no? Y yo me acuerdo de una vez decirle diciendo, hola, que me gustaría ir a ver a, yo qué sé, ¿no? A cualquier grupo a Barcelona. Poco a poco vamos avanzando, poquito a poco. Coño, pero mira, vuestro caso, por ejemplo, es un caso perfecto, ¿no? El caso de DranFest, de los mejores que hay en Europa. Bueno, eso dicen. No, 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 totalmente. Está guay porque, hombre, se pueden hacer cosas. Si hay respuestas de la gente, estamos en un sitio para hacer cosas estupendo. Clima, gastronomía, la gente, ¿no? Todo es muy guay. Pero es verdad que, bueno, que tenemos que seguir creciendo y viendo otras ofertas culturales que no sean siempre las mismas, ¿no? Sí, total, totalmente. Lo haremos. Haremos, sí, obviamente. Andalucía ahí siempre. Volviendo un poco al tema de antes, de tu sonido, ¿no? Que estamos centrando un poco la entrevista, pero que me parece súper interesante, ¿no? Pues aprovecha que estás aquí para que nos cuentes. Te hemos visto en giras súper tochas con Nati Peluso, con Kanka. Entiendo que los artistas te llaman por tu forma de tocar, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, que cuando te llama un artista para hacer una gira, una grabación, es porque dicen no, espérate, quiero eso en mi directo o en mi disco, ¿no? ¿Es así? Sí, total. O sea, con Nati, por ejemplo, sí que pasó eso por el tipo de música que ella hace y demás, o que ella hacía en ese momento. Como que era eso, ¿no? En plan, coño, es que esto es el sonido, incluso ya abriéndolo un poco más, es como el sonido de Big Menú es lo que yo quiero para mi proyecto, ¿no? En el caso de Kanka es diferente porque fue por otro lado, ¿no? Yo tocaba en un grupo que se llama La Canalla, que tocaba más jazz, y él me había visto ahí y me conoció y, bueno, fue por otro lado, pero después me ha dejado aplicar cosas que están dentro de, digamos, de mi lenguaje y de mi sonido. Pero también por cómo es él, ¿no? Que él también, siempre y cuando se respeten las canciones, te deja meter mano ahí. Pero sí, eso es súper bonito también, ¿no? De repente hay alguien que te quiere para su proyecto y te llama por eso, ¿no? Por cómo suenas tú, por lo que aportas tú en la música, ¿no? Y eso, para mí eso es como un sueño cumplido, ¿no? Claro, me imagino que será. No es que alguien te llame, ¿no? Y te diga, pues quiero eso que tú tocas, eso que tú haces de tu bola, quiero yo aquí, ¿no? Pues joder. Y no están contratando solo al músico, ¿no? Están contratando tu personalidad, tío, y tu forma de entender la música, que eso... Total, para grabar también, ¿no? Eso que te diga, no, quiero... Me gustaría esta cosa tuya que tú tal, y pues joder, qué guay. Qué guay, tío. Pues para que no se haga muy larga la entrevista, y además que tienes que marcharte a comer con tu familia, lo que sí me gustaría, antes de terminar y darte las gracias por la mañana tan chula que hemos echado, siempre me gusta que a las futuras generaciones, gente que bien pasa por aquí, pues les dé algún tipo de consejo. Así que, chavales, apuntad. Qué responsabilidad, ¿no? No sé, que hagan lo que más les guste y que lo disfruten. Eso al final es un clásico, pero a mí es lo que un poco, digamos, ha sido mi guía, ¿no? Es como... Después hay muchísimas cosas, ¿no?, que te pasan, pero sobre todo disfrutar lo que haces a full. O sea, eso es clave para cualquier cosa en la vida. Es un clásico, pero es un buen mensaje. Es así. Así que, tío, te esperamos con Big Menú por Andalucía. Ahí estamos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos hemos pasado muy bien y nos vemos la próxima. Ahí está. Muchas gracias, tío. Yes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!